Good morning student, aquí te habla el teacher Yogni. Hoy estaré con ustedes en la sección del primero de secundaria en la asignatura de álgebra. Vamos a ver el capítulo número 19, que lleva por nombre factorización 2. Bien chicos, acá vamos a hacer ejercicio de la práctica y propuesto. Posteriormente te voy a asignar una tarea. Vamos a dar inicio con nuestro primer ejercicio. Adelante. Bien chicos, acá tenemos unas ecuaciones. Las cuales vamos a factorizar. Este es una, este es otra, otra y otra. Esta ecuación resuelta que la vamos a factorizar con una fórmula que dice que A, A más B, A menos B al cuadrado menos B al cuadrado es igual a A menos B por A más B. ¿Ok? Ahora, fíjate. Acá puedo colocar un cuadrado, ya que 1 al cuadrado es 2. ¿Ves? Y lo voy a hacer acá, en cada uno de ellos. Mira cómo me va a quedar. Ahora, al factorizar este término que está allí, me queda como A menos 1 por A más 1. ¿Ok? Y listo. Ya está factorizado. Ahora el siguiente. 1 menos M que multiplica A1 más M. ¿Ok? El siguiente. B menos 1. Me multiplica al B más 1. ¿Ok? El siguiente. 2A. ¿Ok? ¿Por qué 2A? Porque es raíz cuadrada de... Fíjate. ¿Por qué es 2A? Porque es raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es raíz cuadrada de 4? Eso es 2. Pero entonces el A tiene raíz cuadrada. Fíjate. Imagínate que este A, ahora es todo esto. Esto es mi A. Y esto es mi B. ¿Ok? Para colocarlo al cuadrado, debo de darle raíz cuadrada a este 4 que está aquí. Y eso es lo que hacemos. Raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces colocamos 2A. 2A menos 1. Por 2A más 1. ¿Ok? Muy bien chicos. Ya entonces hemos factorizado cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a avanzar con otro ejercicio. Bien chicos. Acá tienes lo siguiente en este ejercicio. Vamos a hacer esto. Vamos a cubrir acá. Porque esto nos va a quedar de la siguiente manera. Mira, este que está acá, cada uno de ellos. Fíjate. En estos ejercicios tú vas a decir, raíz cuadrada de 25, eso es 5. Menos raíz cuadrada de 6, de 36, es 6. Y raíz cuadrada, o como es 36, hay que la 4. Raíz cuadrada de 36, hay que la 4. Eso es 6X a la 2. ¿Por qué 6X a la 2? Porque raíz cuadrada de 36 es 6. Y raíz cuadrada de X a la 4 es 2. Porque raíz cuadrada de X a la 4 es igual a X a la 4 entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Eso es X a la 2. ¿Lo ves? Así me queda X a la 2. Entonces, vamos a escribirlo como todo eso menos 6X al cuadrado. Ahora, esto lo vas a cerrar dentro de un paréntesis. Y lo vas a multiplicar por 5 otra vez, pero ahora es más. Más 6X al cuadrado otra vez. ¿Lo ves? Lo único que cambió fue el signo. Y listo. Lo mismo vamos a hacer con este. Raíz cuadrada de 1. Eso es 1. Colocas 1. Menos raíz cuadrada de 49. Ok. Ya va. Alto aquí también. Corrige aquí. Esto es un 2. En ese 3 que ves allí, eso es un 2 allí. Ahora sí. Menos raíz cuadrada de 49. X al cuadrado. Y al cuadrado. Esa raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 49 es 7. Y raíz cuadrada de X al cuadrado. Eso es X. Y raíz cuadrada de Y al cuadrado. Eso es Y. Ok. Ok. Lo multiplico entonces por 1 más 7XY. Ok. Ahora voy con este. Raíz cuadrada de A al cuadrado. Eso es A. Raíz cuadrada de B a la 8. Es que tú digas B. Y raíz cuadrada de B a la 8. Mira. Eso es igual a B a la 8 entre 2. 8 entre 2 es 4. Entonces eso es B a la 4. ¿Lo ves? Por lo tanto vas a colocar allí por B a la 4. Por B a la 4. Ok. Menos raíz cuadrada de 144 es 12. Ahora por. Como no me cabe el otro por acá lo voy a escribir aquí debajo. Ojo. No es que se va aquí debajo. Un por solamente. Un por pero lo voy a escribir aquí debajo. Por. Y vuelves a colocar el número. Esta cantidad. O esta. Este término pues. A por B a la 4. Pero ahora es más. Más 12. Ok. Ya no es menos sino más. Muy bien. Raíz cuadrada de 25. Eso es 5. Raíz cuadrada de X cuadrado. Eso es X. Menos. Raíz cuadrada de 81. Eso es 9. Y lo multiplico por 5. X. Ahora más 9. Bien. Aquí entonces tampoco me va a caber. Y es mejor que coloquemos lo siguiente. Aquí. Este lo voy a colocar acá. Esto. Este factorizándolo. Me va a quedar aquí así. Raíz cuadrada de 25 es 5. Y raíz cuadrada de X cuadrado es X. Sería 5X. Menos. Raíz cuadrada de 81. 9. Ok. 5X menos 9 por. 5X más. 9. Bien. Y allí están factorizados cada uno de ellos. Ok chicos. Bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok chicos. Acá en este ejercicio. Mira lo que nos dice. Dice que factorizar. Bueno. Vamos a colocar. Esto es igual a. Y vamos a darnos cuenta de algo. Voy a lo mismo que hicimos anteriormente. En estos ejercicios. Es bueno. Que. Veamos. Si. Este 20. Ahora vamos a hacerlo muy parecido al otro. Al otro anteriormente. Tú vas a decir lo siguiente. Vas a colocar nuevamente X. Fíjate. Y. Raíz cuadrada. De X a la 20. Menos. Raíz cuadrada de 81. Raíz cuadrada de 16. De Y a la 16. Y raíz cuadrada de 8. Ok. Así es que lo vamos a hacer. Pero raíz cuadrada de X a la 20. Es. X a la 20. Entre. 2. Ok. Eso es igual a. X a la 10. Entonces tú dices. Bueno. Esto es X. A la. 10. Menos. Raíz cuadrada de 81. Para eso entonces siempre le vas a sacar la mitad. Ok. A los exponentes. A los exponentes. Ya sabes entonces cuál es el truco. Le vamos a sacar la mitad a los exponentes. Entonces. X menos. Raíz cuadrada de 81. Sabes que es 9. Por Y a la 16 entre 2. Eso es 8. Por Z a la 8 entre 2. Eso es 4. ¿Lo ves? Colocamos. Esto entre paréntesis. Y colocamos ahora el mismo. Los mismos términos. Pero en vez de menos. Vamos a colocar un más. Colocas. X a la 10. Más. 81. Y. A la 8. Z a la 4. Ok. Perdón. 81 no. Es no. 9. Disculpen. 9. Y a la 8. Z a la 4. Ok. Ahora sí. Bien. Vamos con el siguiente que está allí. ¿Qué vamos a hacer? Muy parecido teacher al otro. ¿Cómo así? Mira. Mira lo que vas a hacer. Los números. Raíz cuadrada. Ok. Raíz cuadrada de 25. Eso es igual a. 5. Coloca 5. 4 lo divides entre 2. Sería. A a la 2. Porque 4 entre 2 es 2. 6 entre 2. Eso es 3. Me queda B a la 3. Menos. Raíz cuadrada de 121. Eso es 11. Ok. C lo elevas a la 4. Pero está el 4 entre 2. Eso es 2. Entonces decimos 2. Este 12 lo divides entre 2. Y eso es 6. Entonces me queda D a la 6. ¿Lo ves? Multiplicado nuevamente por. Voy a colocar acá. El otro término. Multiplicado ¿Por quién? Por 1 igual. Pero ¿Qué va a cambiar el signo? ¿Qué va a ser positivo? Ok. Coloca 5A al cuadrado. B al cubo. Más 11C al cuadrado. D a la 6. Ok. Y listo. Cuando armes el primero. Ya puedes colocar el segundo término. La multiplicación de los dos. De los términos allí. Ok. Bien. Vamos a. Cuando armes el primero y el segundo término. Pero ya puedes armarse el tercero y el cuarto término. Pero multiplicando allí. Bien. Vamos al siguiente. Mira lo que pasa aquí. El mismo procedimiento. Dices. Los coeficientes. Le sacas raíz cuadrada. Dice. Raíz cuadrada de 144. Voy a hacerlo por acá. Raíz cuadrada de 144 es. 12. Este 2 lo divido entre 2. 2 entre 2 es 1. Entonces coloco solamente X. Este 4 lo divido entre 2. 4 entre 2 es 2. Y a la 2. ¿Lo ves? Menos. Raíz cuadrada de 169. Eso es 13. Ahora. Z. 13Z. Este 20 lo divido entre 2. Eso es 10. Y mira. Ya tengo. Mis primeras dos términos. Entonces lo multiplico por otros dos términos. Que son iguales. Pero lo único que cambia es el signo. Que fue a ser positivo. Colocas lo mismo. 12X. Y cuadrado más 13Z a la 10. Fíjate. Lo que cambió fue el más y aquí menos. Más nada. ¿Ok? Y listo. Ya factorizaste. Recuerda entonces cuál es la técnica que haces para factorizar estos tipos de ecuaciones o de polinomios. ¿Bien? Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok chicos. Quiero que nos ubiquemos en este ejercicio de los propuestos. Esto está en ejercicios propuestos. De la página número 6. ¿Ok? Quiero que te ubiques allí. En los ejercicios de los propuestos. La página número... Perdón. Número 6 no. De la página número 11. ¿Bien? Allá lo tienes. Página número 11. Propuestos. ¿Qué sucede acá? Acá debes de aplicar una fórmula. Yo te voy a escribir esa fórmula y nos vamos a guiar por esa fórmula. Dice así. A elevado al cubo más B elevado al cubo es igual a A más B que multiplica A al cuadrado menos... A B más B al cuadrado. ¿Ok? Entonces... Pero esto no es al cubo, teacher. No está al cubo. ¿Ok? Pero mira. Yo lo puedo escribir de esta manera. Esto yo lo puedo escribir como... M al cubo más N a la 2 al cubo 3 por 2, 6. ¿Ok? Ahora... ¿Quién es tu A y quién es tu B aquí? Tu A es el M y tu B es el N al cuadrado. El N al cuadrado. ¿Ok? Ok. Entonces ya podemos decir que está de esta manera. ¿Ven? Ahora vamos a escribir A más B sería M más N al cuadrado. Colocamos M más N al cuadrado. ¿Ok? Dentro de un paréntesis y abres el otro paréntesis. A al cuadrado sería M al cuadrado. Menos A por M sería... A por B, perdón. Sería M por N al cuadrado. Menos M por N al cuadrado. Más... Dice aquí B al cuadrado. Pero ¿Quién es B? Es N al cuadrado. Entonces coloco más N al cuadrado al cuadrado. 2 por 2, 4. Eso es N a la 4. De una vez lo dejas como N a la 4. ¿Ok? Y listo. Ya está factorizado. ¿Ok? Ojo. Factorizamos en base a esta fórmula y sustituyéndolo de esta manera. ¿Bien? Por eso es que vamos a hacer mucho hincapié y vamos a hacer poco a poco estos ejercicios. Pero sé que lo vas a lograr. Vamos a hacer otro ejercicio que está allí. De ese mismo de... En la misma... Del número 1. Pero... Que está escrito de otra manera. Bien chicos. Mira este ahora. Este está escrito de otra manera porque aquí hay un menos. Para este vas a utilizar otra fórmula. Que es... A menos B. ¿Ok? Vamos a utilizar la de A menos B allí. Dice A al cubo menos B al cubo. Esto es igual a A menos B. Que multiplica a el A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. ¿Ok? Pero no está solamente el X el que está elevado al cubo. Pero el Y le da 6. Entonces tú vas a decir lo siguiente. Eso es. X al cubo menos Y a la 2 al cubo. 3 por 2 es 6. ¿Ok? ¿Lo ves? ¿Ok? Entonces mi A es igual a LX. Y tu B será igual a Y al cuadrado. Esto es mi B. ¿Ok? Todo el Y al cuadrado. Y vamos a explicar esta fórmula entonces. La cual te la estoy dando. La debes copiar en tu cuaderno o en tu compendio. Y dice lo siguiente. Bueno, entonces será. Tú decimos acá. Esto. O esto que está acá. Que es lo mismo. Factorizándolo nos va a dar A menos B. Sería. X menos Y cuadrado. ¿Ok? Eso es A menos B. X menos Y cuadrado. ¿Qué multiplica a quién? Al A cuadrado. Sería al X cuadrado. Más A por B. Sería X por Y cuadrado. X por Y cuadrado. Más B al cuadrado. Sería Y al cuadrado al cuadrado. Eso es Y a la 4. Más Y a la 4. Y listo. Ya estamos. O ya lo hemos factorizado. Esto es esto mismo. Pero factorizándolo. ¿Ok? Muy bien. Vamos a avanzar con otro ejercicio. Ok. Este es un ejercicio que está en los propuestos. En la página 11. En el número 2 de los propuestos. ¿Ok? Bien. Aquí tomé este. Y vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Esto yo lo voy a escribir. Como. 8 es 2 al cubo. ¿Ok? Fíjate. 8 es 2 al cubo. Igual a 2 al cubo. Eso es 8. A al cubo. Más 1 al cubo. 1 al cubo es esto. 1 al cubo es 1. Ok. Mira esto. Para que veas. Voy a decir que. Voy a aplicar la fórmula que te di anteriormente. Que te dije que a al cubo. Más b al cubo. Ok. Eso es igual a. A más b. Por. A al cuadrado. Menos. A b. Más. B al cuadrado. Ok. Esa es la de a al cubo. Más b al cubo. Y mira. Tengo todo esto. Me va a quedar de la siguiente manera. Como este está elevado al cubo. Y esto está elevado al cubo. Yo lo puedo escribir así. 2 a. Perdón. Voy a escribirlo como 2 a. Elevado al cubo. Ok. A. Entonces. Todo esto es. El a. Y este es mi b. Todo esto es el b. ¿Lo ves? Voy a aplicar esa que está allí. Y tenemos. Entonces. A más b. Sería 2 a. Más 1. Ok. Multiplicado. ¿Por quién? Por a al cuadrado. Sería. 2 a. Al cuadrado. Ok. Así le vamos a colocar. 2 a al cuadrado. Menos. A por b. Sería. 2 a. Por 1. Más. B al cuadrado. 1 al cuadrado. Y esto me queda como 2 a. Más 1. Más 1. Que multiplica a. 2 al cuadrado. Eso es 4. Y a al cuadrado. Es al cuadrado. Menos. 2 a por 1. 2 a. Más. 1 al cuadrado. Es 1. Ok. Y listo. Entonces ya está factorizado. Bien. Vamos a dejarlo hasta acá. Te voy a asignar tareas. Quiero que escojas de la tarea el que tú quieras. Solo que realmente te voy a pedir un solo ejercicio. Agarra el que tú quieras de allí. Uno solo. Y factorízalo. Aplicando cualquier criterio que hicimos anteriormente. Ok. O escoge de los propuestos o de la práctica. Ok. Cualquiera. Pero escoge de propuesto o práctica o tarea. Un ejercicio. Parecido a lo que hemos hecho ahorita. Y factorízalo. Eso es lo que te voy a pedir. Bien. Bueno chicos. Te deseo un feliz día. Hasta luego. Gracias.